Hoy de esta mañana estamos llegando gracias a la MODI, a la Administración Mancoqueo, a la Administración Municipal, y a la Administración Municipal, Iván Rural, el amigo que quería hacer desde la carretera. Estamos llegando a ustedes de promedio a paso a paso de la gran competencia de esta mañana. 150 niños, tomaron el banderazo de salida, con los especiales a las ciudades de esta autoridad. Así que, complimentos de los invadnos de estos amigas, con toda hora, con la Administración de la Maratoma, acá en la Corte, hoy simplemente observando, también a nuestros amigos de Glojo, saludos especiales. En la transmisión de esta mañana, estamos con la MODI, Iman Rural, el amigo que quería hacerse, a este caso, a este caso de esta mañana, esta línea que tomó el banderazo de salida, desde el Parque Mexicano de Contrúnticos, Guantelango 5 kilómetros de la competencia desde mañana estamos y nos vemos ustedes gracias a Dios, a la Guli a nuestro estimado amigo a Ben Jocholá el solo ganador de la competencia más larga, de la competencia de victimismo a nivel nacional 155 kilómetros Guantelar, Guantelar, Guantelar así que para Ben Jocholá, saludos a los especiales en nuestra comisión también, gracias bienvenidos, estamos en la segunda edición de la carrera infantil 5 kilómetros de recorrido banderazo de salida frente al Parque Central de esta final Palacio Municipal 5 kilómetros, 150 niños tomaron el banderazo de salida en la competencia de esta mañana estamos llegando a ustedes gracias a la Muli y a Mario Rural el amigo que se vino a crecer estamos llegando a ustedes nuestro metro paso a paso a la competencia